Bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta de marlin ahumado con camarones va a quedar excelente para que te des unos taquitos y los acompañas con una buena cheve dale palomilla, ánimo bueno, para empezar aquí tenemos 3 dientes de ajo unos 250 gramos o 200 gramos más bien de marlin ahumado un chile poblano o chile verde vamos a ocupar más o menos media cebolla blanca, sal de mar molida, una mezcla de pimientas, orégano seco un chorrito de aceite de oliva y unos 100 gramos de camarón mediano bueno comenzaremos con la preparación del marlin bueno vamos a comenzar picando el chile verde le vamos a quitar lo que es la parte de arriba lo vamos a abrir a la mitad y le sacaremos todo lo que es la semilla no queremos semillas por lo pronto lo sacudimos bien lo que nos sobra para acá, para un ladito y lo abrimos a la mitad y comenzamos a cortarlo en tiras delgadas acuérdense que esto es cocina normal no es de chef, no son platillos exclusivos es comida normal y corriente cortamos la otra mitad así en pedazos delgados como Dios te entender, tienes cortable, no hay ninguna técnica es así sencillito yo creo que para esa cantidad de marlin un chile poblano o chile verde es suficiente le damos más cortes para que quede en trozos más pequeños si hay una forma más fácil de cortarlo acepto sugerencias, me las dejas en los comentarios por favor, porque siempre se aprende algo nuevo ok vamos a separarlo y déjenme decirles que está haciendo un calor de la fregada bien, lo ponemos por acá cortamos la cebolla a la mitad y cortamos la mitad en rodajas como te digo, yo no soy experto en cortar cebolla pero me sale ok estos pedazos los cortamos en pedazos más pequeños finamente igual que con el chile si me puedes decir tu forma de picar la cebolla adelante siempre es bueno aprender de los demás de la experiencia de los demás no queremos pedazos muy grandes bien, apartamos por este ladito ya tenemos lista la cebolla ahora seguimos con los dientes de ajo para quitarles la cácara fácilmente los aplastamos con el cuchillo y así es un poco más fácil quitarles la cáscara ¿ves? sale sale un poco más fácil entonces los picamos en rodajitas aguas nomás con los dedos no te vayas a llevar un dedo ahí de por medio suficiente apartamos y vamos con el marlin bueno mira nomás aquí tenemos esta bonita pieza de de marlin ahumado no sé cómo se le conozca en tu tierra en tu país en tu ciudad marlin picudo pez vela pez espada bueno ahí platícame ponme en tus comentarios como le dicen para ir conociendo más sobre este exquisito pez bueno vamos a a picarlo lo empezamos a rebanar y luego lo vamos a picar en trozos más pequeños el chiste es que quede bien desmenuzado lo más desmenuzado que se pueda esta porción de marlin esta preparación alcanza bien bien así para que coman perfectamente bien y queden satisfechos dos personas si quieres para más para unas cuatro personas pues sería un medio kilo de marlin estos más o menos son entre 200 y 250 gramos aquí seguimos separando cortando un poco como ves no no es demasiado por eso para dos personas es más que suficiente esta madre palomilla aquí en donde vivimos aquí en La Paz Baja California Sur México ut está bueno el calorcito está muy húmedo no hay mucha temperatura no está muy alta la temperatura pero la humedad sí pero no importa vamos a darle a seguirle ok como ves ya lo tenemos desmenuzado bien picadito así como lo queríamos y vamos a empezar con la preparación en la estufa bueno palomilla empezamos con la preparación en la estufa tenemos un sartén prendemos la estufa vamos a echar un chorrito de aceite de oliva extra virgen vamos a echar el chile verde vamos a echar la cebolla y el ajo vamos a mezclar y a dejar que se empiece a calentar esto y que se vaya mezclando y así tronando un poco la cebolla el ajo el chile sin que se vaya a quemar echamos un poco de sal un poco de pimienta es el gusto de todos modos al rato tienes que rectificar todos los sabores y seguimos dando vuelta así durante unos cinco minutos bien ahorita ya lleva como tres minutos vamos a echar los camarones bien le damos vuelta que se vayan mezclando los sabores si estuvieras aquí puta madre que rico huele chilito ajito cebolla camaroncitos hay que dejar que se cozan bien los camarones el fuego más o menos está medio le vamos a bajar poquito para que no se nos queme la cebolla y el chile bueno como puedes ver después de unos cinco seis minutos el chile la cebolla el ajo ya está bien mezclado los camarones ya empiezan a agarrar ese color característico del camarón cocido empiezan a reducir un poco su tamaño ahora vamos a proceder a echar un puñito de orégano seco un poquito nada más suficiente y vamos a proceder a echar el marlin ahumado este se echa a lo último ya que precisamente por ser ahumado ya lleva un proceso de de cocción ya ya está cocido el alimento entonces lo único que queremos es mezclarlo bien y que se caliente un poco para proceder a servir que se mezcle bien con todos los otros ingredientes la mano que huele riquísimo aquí bien bien mezclado durante unos tres minutos bajamos un poco más el fuego lo único que queremos es que se caliente y que no se nos queme la verdura bueno amigos como ves esta esta preparación no tardó más que unos diez minutos cuando mucho la verdad que es muy rápida y es deliciosa combina dos dos ejemplares que son muy buenos son muy ricos pues es el marlin el camarón que le dan un sabor excelente cuando se juntan y vamos a ver que tal vamos a preparar unos taquitos para ver que que tan bien quedó este taquito de marlin ahumado con camarón le puse una salsita roja que tenía ahí de hace unos cuantos días vamos a echarle un poquito de limón y sin miedo como dicen sin miedo al éxito aprobar mmm está amado excelente el toque que le da el orígano es muy bueno y la combinación de marlin con camarón excelente se los recomiendo prepárenla platiquenme que tal les quedo si lo hicieron compartanme sus recetas vamos a preparar más cosas esperen más videos si te gustó dale like no olvides suscribirte que pronto estaremos subiendo más contenido dale palomía ánimo por hecho gracias